Nunca, nunca vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro Seguirá su rumbo ya trazado Yo no quiero verte más la cara triste Al mirar tu rostro fío no me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Que negarlo sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos en ellos te verás Amor por ti 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 Más un día, me doy en el mar. 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 Me doy en el mar. Más un día, me doy en el mar. Más un día, me doy en el mar. Me doy en el mar. Más un día, me doy en el mar. Más un día, me doy en el mar. Más un día, me doy en el mar. Gracias por ver el video.